Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo, como siempre les contamos de inmediato la actualidad de este día, lunes 13 de mayo comenzamos. Se reactivan las obras del tramo atirantado del segundo puente una vez salvadas las dificultades. La 28ª Feria del Libro vive su primer fin de semana con autores de primer nivel en Cádiz. Y el Cádiz rinde homenaje a Ramón Blanco con la victoria en Sanlúcar que le garantiza la permanencia. Se reactivan las obras del tramo atirantado del segundo puente una vez salvadas las dificultades técnicas. Una vez colocadas las dobelas iniciales sobre esta columna del puente, se ha instalado el primero de los carros de izado, una compleja operación. La creación del tramo atirantado del puente parece recobrar su ritmo de desarrollo. Tras semanas de dificultades técnicas, esta fase de la construcción del segundo puente ha logrado salvar las complicaciones surgidas que frenaban el avance en la pila 13. Así, una vez colocadas las dobelas iniciales sobre esta columna del puente, se ha procedido a la instalación del primero de los carros de izado, una estructura que junto a otra de similares características que se montará en el extremo opuesto, serán las encargadas a través de maniobras sucesivas ascendente y descendentes de colocar las distintas planchas en su ubicación definitiva para su posterior ensamblaje. Un proceso este, el más complejo de la construcción del puente, que a las dificultades propias de la instalación con las que se contaba, se suma ahora al retraso producido en las últimas semanas para haber tenido más avanzado el montaje de total de 61 dobelas de que consta. Mientras se continúa desarrollando esta fase, hace ya unos días se alcanzó la cota máxima de la construcción al haberse completado con pilonos el vértice de la pila 13, cuya altura supera los 181 metros, una cota que convierte en esta columna en el punto más alto de la bahía, superando el techo anterior de las antiguas torres de Sevillana. Desde el Partido Popular exige la dimisión del delegado del Gobierno andaluz en Cádiz porque, dicen, ha mentido sobre su participación en una empresa beneficiaria de subvenciones. El PP no descarta reclamar mayor información sobre el proceso de adjudicación y el destino final de este dinero. El Partido Popular de Cádiz ha exigido hoy la dimisión del delegado provincial del Gobierno andaluz al mentir sobre su participación en una empresa beneficiaria de subvenciones. La portavoz del PP, Ana Mestre, ha reclamado esta medida contra López Gil al entender como probado que, contrariamente a lo que afirmó, hasta 2009 figuró como titular del 25% de acciones de la cooperativa Observa. Así se recoge la declaración de bienes y actividades que, según Mestre, aportó López Gil cuando era concejal y portavoz del PSOE en San Fernando. Hoy le pedimos la dimisión al señor López Gil después de haber podido demostrar que ha mentido, que ha mentido en reiteradas ocasiones y que sus argumentos no corresponden, por tanto, a la realidad. La dirigente popular ha insistido en las cuantiosas subvenciones de la Junta que esta empresa habría percibido desde su establecimiento. Y es que, según Mestre, entre 2012 y 2010, esta cooperativa creada por dirigentes socialistas habría sido beneficiaria de más de 800.000 euros de ayudas para diseño de proyectos y la gestión de subvenciones. No todo el mundo recibe subvenciones fácilmente, ¿no? Y hay otros que no pasan un año sin recibir subvenciones. Hombre, yo no voy a poner en duda el trabajo que debe ser excelente por ello. Pero, hombre, cuando uno es conceja socialista y la otra es la hija de una exsenadora, de una concejala de San Fernando, de una candidata, de una portavoz, hombre, pues mire usted, bonito no está, ¿no? Bonito no está. Ya veremos en qué, cómo queda la cosa. Por último, y a la vista de algunos casos de fraude detectados en las últimas fechas, el PP no descarta reclamar mayor información sobre el proceso de adjudicación y el destino final que tuvieron estas subvenciones. Y el PSOE valora el primer año de gobierno bipartito en la Junta, un balance que se ha centrado en medidas como el decreto contra la exclusión social. También han demandado a los populares que alcen la voz para exigir un plan especial de empleo en nuestra comunidad. El Partido Socialista valora el primer año de gobierno del Ejecutivo andaluz. La Secretaría de Política Institucional y la Ejecutiva Regional del PSOE, Verónica Pérez, ha defendido el trabajo realizado por la Junta de Andalucía, que asegura la dirigente está orientado hacia el empleo y los problemas reales de la ciudadanía. En ese sentido, han destacado medidas como el decreto contra la exclusión social. La secretaria del PSOE provincial ha cuestionado la postura del PP frente a esta iniciativa y lamenta que desde la cúpula del partido se rechace el decreto. Pedimos una aclaración pública inmediata, preguntar si el Ayuntamiento de Cádiz, que hace tres días sí se subaba el decreto, sigue manteniendo esa postura o va a tener más fuerza el Partido Popular y, por tanto, su presidente provincial, que quiere dejar en la cuneta a los desempleados gaditanos. Quedríamos preguntarle si el resto de ayuntamientos de esta provincia, del Partido Popular, van a seguir esta senda o van a atender a los ciudadanos desempleados. Por su parte, la secretaria de Política Institucional del PSOE andaluza ha demandado a los representantes del PP que alcen la voz para exigir un plan especial de empleo para Andalucía. Porque Rajoy y su Gobierno le dan la espalda a los gaditanos y gaditanas y a los andaluces y andaluzas al negarnos un plan especial de empleo que, como les decía, le concede a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, el Gobierno de la Junta de Andalucía está financiando en solitario a pulmón planes de empleo que podrían y que deberían ser complementados por el Gobierno de la Nación. Verónica Pérez ha presentado en Cádiz la campaña que realizarán desde el PSOE para defender la gestión del Gobierno de la Junta en esta legislatura. Así lo trasladarán en asambleas sectoriales y actos públicos para militantes y simpatizantes con el objetivo de poner en valor las políticas de la Junta frente a los recortes del Gobierno central. Y el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha reconocido las dificultades para afrontar los pagos pendientes a colectivos de personas con discapacidad, aunque no ha dudado en culpar al Gobierno central. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz reconoce las dificultades para afrontar los pagos pendientes a los colectivos de discapacitados. Las entidades en la provincia aseguran que la Administración andaluza les adeuda 6 millones y medio de euros, un montante que pondría en peligro su futuro. López Gil asegura que se está trabajando para liquidar a estas asociaciones y responsabiliza al Gobierno central de la situación económica de estos colectivos sociales, que aglutinan a una veintena de entidades y unos 90 centros de atención a la discapacidad. Que esperamos poder pagar lo antes posible, se está trabajando desde los servicios centrales para ello, y luego esperamos poderlo satisfacer lo antes posible, porque sabemos por el trabajo que vienen haciendo y porque para nosotros lo hemos, en varias ocasiones, puesto como uno de los elementos y los pilares estratégicos de la acción de la Junta de Andalucía. Y San Fernando apuesta por la formación ante el desempleo. En este caso son una treintena de alumnos que han participado durante dos años en un curso de Energía Renovable. Es una escuela-taller que ha contado con tres módulos, electricidad, mantenimiento e instalación de equipos. Expectativas de futuro a través de la formación en las energías renovables. El alcalde de San Fernando, José Loíza, ha visitado la escuela-taller Solinova, en la que veintinueve alumnos se han formado durante dos años en un sector emergente de cara al futuro. El proyecto ha contado con un presupuesto que ha superado los ochocientos cincuenta mil euros y ha constado de tres módulos, que han sido electricidad, mantenimiento e instalador de equipos de energías renovables. Es verdad que ahora mismo las primas a la fotovoltaica están un poco más paradas, digamos, porque hoy por hoy un kilovatio fotovoltaico sale muy caro, pero sé también que en el futuro se va a volver a incentivar porque ocurre un poco con lo que ocurrió hace veinte años con la eólica, que a fuerza de apoyarla y de invertir en investigación, pues hoy por hoy se puede decir que un kilovatio con energía eólica prácticamente puede competir con el gas natural o con cualquier derivado del petróleo. El regidor isleño valoró la importancia de la formación mixta para acercar a los alumnos a las empresas, ya que han trabajado con factorías de San Fernando para el suministro de todo lo necesario para el desarrollo de la escuela-taller. Ir al mercado laboral con una experiencia de dos años en estas materias no es lo mismo que en ir sin ninguna formación y eso yo creo que es lo que a ellos le tienen que, a estos alumnos le tiene que dar ánimo y sobre todo a la búsqueda ahora de empleo, pero también a mantener la formación, a mantenerse formado, suficientemente formado porque eso es lo más importante para el futuro de San Fernando también, porque al final son 29 isleños que necesitamos que encuentren trabajo. Es que las energías renovables son energías de futuro y que es algo a lo que todos los gobiernos y el gobierno de España, el gobierno de la comunidad y cualquier gobierno tiene que intentar incentivar precisamente para eficiencia energética y que tiene que haber momentos en que se tiene que prestar atención a estas energías. Estas dos formaciones complementarias, teórica y práctica, realizadas de una manera simultánea, mejoran los índices de integración para estos colectivos con especiales dificultades en el mercado laboral. Y esta ciudad, San Fernando, despide las primeras jornadas Milicias y Cortes, un encuentro de tres días en la ciudad y enmarcado en los actos conmemorativos de 2013 Bicentenario de la concesión de título de ciudad a la Real Isla de León. El Real Observatorio de la Armada ha sido el escenario durante el pasado fin de semana de la clausura de la primera edición de las jornadas sobre Milicia y Cortes, defensa de la obra constitucional, un encuentro que se ha desarrollado durante tres días en San Fernando. La UCA, la Escuela de Enfermería Salus Infirmorum y el Colegio de Enfermería de Cádiz también han participado en estas jornadas, que ha concitado el interés de más de medio centenar de especialistas y estudiantes, que han repasado la importancia que tuvieron los acontecimientos bélicos y militares en las Cortes y la Constitución de 1812, un aspecto con especial incidencia en la Real Isla de León. Porque la verdad ha habido un buen nivel de asistencia entre unas 70-80 personas todos los días y estamos muy contentos porque hemos puesto de relieve la defensa de la obra constitucional que realizó nuestras Fuerzas Armadas entre los años 1810 y 1814. Hemos tenido, yo creo que, muy buenos ponentes, yo creo que quedamos muy contentos y esperamos que para futuras ediciones sigamos con esta puesta a punto de las Fuerzas Armadas en San Fernando y en España. Es un puente que queremos tender entre la sociedad civil y militar. La entrega de los diplomas a los participantes estuvo presidida por el subdelegado de defensa en Cádiz, Vicente Ortels, a quien acompañó el teniente de alcalde de Presidencia del consistorio exileño, Daniel Nieto. Ha brillado y que, como se ha puesto de manifiesto en la clausura, tanto los ponentes como los propios participantes le han dado un gran nivel a estas primeras jornadas. Solamente esperamos que sean las primeras de una secuencia, de una sucesión en años venideros y desde luego de colaboración con San Pablo CEU que nos permita participar y organizar otros acontecimientos que ya estamos preparando y que sin duda van a ser el punto de inicio de una larga y fructífera relación. Estas jornadas han estado incluidas por el Ayuntamiento dentro de los actos conmemorativos del 2013, el bicentenario de la concesión del título de ciudad a San Fernando. A raíz del convenio firmado en el pasado mes de abril con la Universidad de San Pablo CEU, la actividad por la efeméride continuará el próximo mes de julio, con unos cursos de verano centrados en la figura histórica de Isaac Peral. La Clínica de la Salud ha organizado para los días 15 y 23 de mayo el Foro de Bioética, donde se informará sobre esta materia, además de constituir un nuevo punto de referencia para el debate. Consciente de la complejidad de la medicina actual, así como de la toma de decisiones en la práctica asistencial, la Clínica de la Salud ha organizado para los días 15 y 23 de mayo el Foro de Bioética. Se trata de seis encuentros anuales que se han creado con una doble finalidad, por un lado la formación en temas de bioética de sus profesionales, pero también para constituir un lugar de encuentro y debate entre los asistentes. Este foro será un espacio común de profesionales, usuarios y usuarias, y familiares, colectivos, instituciones y empresas. Se prevé realizar seis encuentros anuales en el Centro Integral de la Mujer, con la proyección inicial de un documental de bioética con posterior debate. Los encuentros cuentan con el aval científico de la Secretaría de Formación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y actuará de moderador el doctor Fernando Pérez, máster en Bioética y Humanización de la Asistencia. Hay mucha crispación en la sociedad y también mucha desconfianza por desconocer precisamente cuestiones éticas. ¿Quién no tiene duda de si un médico actuó correcta o incorrectamente con un familiar, si la gente desconoce lo que son los cuidados paliativos en muchas ocasiones o considera una enfermedad terminal que no lo es? Y se toman decisiones quizá incorrectas o no esperadas por las familias que les genera dudas. Todos los interesados podrán participar el próximo 15 de mayo a partir de las seis de la tarde en este primer encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Integral de la Mujer y en el que se expondrá el documental Orígenes de la Bioética. El Cádiz rinde homenaje a la Ramón Blanco con la victoria en Sanlúcar que le garantiza la permanencia. A falta del partido del domingo ante la Almería B, desde la Secretaría Técnica del Cádiz se comenzará a trabajar pensando en la próxima temporada y no cometer los mismos errores. El final de una temporada nefasta ha llegado a su final, aunque aún resta una jornada para terminar el campeonato de Liga. Gracias a la victoria de ayer en Sanlúcar por 0 a 3, el equipo amarillo consigue mantenerse en la categoría. Las cosas se pusieron muy bien desde un principio, cuando Roberto Peragón consigue abrir el marcador aprovechando el rebote de portero Fran a un disparo del propio Peragón. El tanto tranquilizó al Cádiz que controló el juego y pudo incrementar el marcador a la contra, aprovechando la velocidad de Tomás. En la segunda parte, el sanluqueño salió con todo poniendo cerca a los jugadores cadistas que no ilvanaban dos pases seguidos, fruto de la precipitación. Aulestia tuvo que emplearse a fondo para sofocar las embestidas de los locales. La entrada de Carlos Álvarez dio su fruto. En el momento de mayor agobio, logró marcar el segundo tanto cadista, el que daba la tranquilidad y permitía que Granel pusiera el marcador definitivo con un remate preciso pegado a la cepa del poste de Fran, que nada pudo hacer. El pitido final del colegiado canario Fernández Brito permitió respirar tranquilo a todo el entorno cadista. Está claro que las expectativas que se generaron no se han cumplido. No es para celebrar nada, nada, pero sí está claro que yo valoro muy mucho lo que ha costado, porque ha sido una situación muy difícil durante mucho tiempo, al menos yo durante estos cuatro meses. Mucha dificultad y he tenido que hacer mucho esfuerzo hasta el final. A partir de ahí, luego ya en su momento, ya serán las reflexiones que se tengan que hacer. Y personalmente, pues bueno, también dedicarle a Ramón este. Una vez certificada la permanencia en la categoría, a falta del partido del domingo ante el Almería B, desde la Secretaría Técnica Cadista se comienza a trabajar pensando en la próxima temporada, con la firme intención de no repetir los errores de la presente campaña. Vamos ahora con el tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz nubosidad generalizada y brumas a primeras horas de la mañana. Rota y el puerto de Santa María marcarán los valores extremos en cuanto a las temperaturas. Variarán entre los 25 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Los vientos soplarán de poniente de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos nubosos aumentando con chubascos débiles en el interior, localmente moderados con posibilidad de tormentas. Las temperaturas mínimas en cambios y las máximas en ligero descenso. Oscilarán entre los 27 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente oeste a partir del mediodía, flojos en el interior y con levante fuerte arrolando por la tarde a poniente moderado en el estrecho. En Andalucía habrá un emperamiento progresivo con intervalos nubosos en el interior y en el norte de la comunidad, con chubascos débiles localmente moderados que podrían ir acompañado de tormentas. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero a moderado descenso, más acusadas en el norte, fluctuarán entre los 29 grados de máxima en Córdoba y en Sevilla y los 11 grados de mínima en Granada. Los vientos serán de componente oeste a partir del mediodía, flojos en el interior y moderados en el litoral, con levante fuerte a primeras horas, rolando por la tarde a poniente moderado en el Mediterráneo más occidental. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y este fin de semana quedaba inaugurada la Feria del Libro en el Baluarte de la Candelaria, una edición con la que se espera poner aún más en valor las letras y la lectura en todos los sectores de la sociedad y que en esta ocasión está dedicada al cómic. Este fin de semana ha iniciado Andadura la vigésima octava edición de la Feria del Libro de Cádiz. Dedicada al cómic y a Antonio Fraguas Forges, que protagoniza el acto central, arrancaba con el pregón de la escritora Luz Gavás. La autora de Palmeras en la nieve realizó una reflexión sobre las razones que mueven al autor a crear una novela y sobre su relación con la obra y la de esta con la realidad. Los tiempos han cambiado mucho, pero hay una cosa que no ha cambiado y es la necesidad de contar historias y la necesidad de leerlas y escucharlas. Y esta afirmación es la que ahora que yo he tenido la suerte de ver publicada mi propia historia, mi primera novela, Palmeras en la nieve, ahora que he conocido ese largo viaje que vive un libro desde que sale de mi cabeza hasta que llega a las librerías o a un montaje como estas ferias de libro en las que intervienen tantísimas personas, pues de alguna manera me ha hecho reflexionar y hoy he aprovechado el viaje en tren para reflexionar sobre ello. Sobre algo que además yo siempre me he preguntado y ahora me preguntan a mí, ¿qué es lo que hace que alguien se siente a escribir, a padecer, a pasar horas y horas delante de un ordenador, un cuaderno, inventándose personajes que probablemente estén inspirados en sus vivencias reales, en personas que conocen de dónde surgen las historias? La Feria del Libro de Cádiz dirige su enfoque en esta edición al cómic, sumando en sus objetivos enlazar las artes plásticas y el dibujo con las nuevas tendencias literarias a la vez que se acerca a los más pequeños a la lectura. Para nosotros era una vieja aspiración el abrir la Feria del Libro, como les decía, también al mundo del cómic y de los tebeos, sobre todo porque las últimas ediciones todos los organizadores de la Feria del Libro de Cádiz hemos querido hacer un esfuerzo muy especial para acercar a los jóvenes y a los niños al libro, a la lectura y tal vez los cómics y los cuentos son la mejor manera ya probada y contrastada, que es así, de acercar a los niños sobre todo y a las niñas a la lectura. Desde el Ayuntamiento como organizador y la Junta de Andalucía como colaboradora, palabras de aliento hacia la industria del libro. Yo recuerdo siempre que a los que les gustan los libros y nos gustan los libros, acudimos permanentemente a nuestras estanterías, ponemos un libro para leer una frase o un párrafo de algo que nos recuerde, de algo que nos ha ocurrido y después volvemos a dejar el libro en el mismo sitio, casi pasando la mano como una caricia por estar ahí. Así que eso es importante y entiendo que la evolución tecnológica nos lleve a otro camino, pero es importante también mantenerlo. Aún en tiempos de crisis de la que tanto hablamos y de la que tanto está afectando a la actividad cultural, no solamente en nuestro país, sino también en Europa, es precisamente cuando tenemos que hacer todos un esfuerzo más especial para que no decaiga la actividad cultural, las actividades culturales y no decaiga también el interés por la lectura y no decaiga también el esfuerzo que hacen los editores, los libreros para acercar el libro a todos nosotros. La Delegación Municipal de Juventud ha sumado a la programación de autores los ganadores de los premios Fernando Quiñones. Los alumnos de la Escuela de Arte han colaborado con la XXVIII Feria del Libro de Cádiz decorando las casamatas del Baluarte de la Candelaria, sede del encuentro con collage y pinturas dedicados a las letras. En la zona de la barra se podrá disfrutar de actuaciones de los alumnos del Conservatorio Manuel de Falla. Además, el tren del libro unirá a la Plaza de España con el Baluarte. Y el cómic y el flamenco se dan la mano con una publicación editada por RC Viñetas. Precisamente en la Feria del Libro de Cádiz podrán encontrar la primera edición de esta obra. Autores de cómic interpretan a los artistas más representativos del arte flamenco. El resultado es esta publicación editada por la Asociación RC Viñetas en colaboración con el Instituto de la Juventud y el Instituto Andaluz de Flamenco. El libro surgió de una idea del dibujante Carlos Pacheco, uno de los más conocidos en el panorama internacional por su trabajo para DC o Marvel. Junto a él, otros 19 autores de viñetas que muestran su particular visión sobre otros tantos artistas flamencos de la talla de camarón, Manolo Caracol, Lola Flores, Bambino o Macandé. Y me parecía que era precisamente el nexo de unión de todos ellos, era precisamente el flamenco. Porque al margen de que se pueda tener un interés personal por ese mundo, está el hecho de haberlo mamado, utilizando un término que nos es muy común. O sea, todos hemos crecido escuchando y transmitiéndonos casi por osmosis la cultura del flamenco y no necesariamente de una manera voluntaria y consciente. Cada una de las 15 viñetas incluye además un texto presentando tanto al artista flamenco como al dibujante. En una primera edición se han lanzado 1.500 ejemplares. Flamenco y cómic se presentará este próximo día 15 en la Feria del Libro en Cádiz. Y esta noche no estoy para nadie es el título de la comedia musical que llega al falla. La actriz Kitty Mander nos cuenta más detalles de esta puesta en escena. La comedia musical Esta noche no estoy para nadie de Juan Carlos Rubio llega al Gran Teatro Falla con música de Raúl Gama y letras de Isabel Montero. Cuenta como actores principales con Kitty Mander, Gisela, Bruno Escuarcia y David Ordinas. Narra la historia de una madre y una hija de caracteres opuestos que se ven obligadas a compartir piso dadas las estrecheces económicas en las que se han visto inmersas desde sus divorcios. Y son dos personajes completamente cambiados. La hija es la sensata, Gisela hace la sensata y Soledad que es mi personaje es como la inmadura señora que no se ajusta a la edad que tiene y decide que ella quiere seguir viviendo con una energía descomunal y quiere seguir para adelante. Más, bueno, esto siempre es conflictivo, la convivencia siempre es algo conflictivo y del conflicto siempre nace el oro en escena. Unos 13 temas originales para la comedia maravillosos. A lo largo de una enloquecida noche en la que nos faltan las visitas de sus ex, las verdades y mentiras, las más íntimas fantasías y los deseos ocultos salen a la luz provocando una tormenta de risas y equívocos. Gozo en el alma grande, gozo en el alma enorme y con la espiga de esa tostada. Con estas imágenes nos marchamos. Mañana más. Muy buenas noches. No sé que no lo elegí yo, sino tu querido padrastro Julián a quien tanto querías. Al menos él era un caballero, no como él.